En la ciudad de México hay cierres viales por el arribo de una enorme peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Le voy a tener toda la información para que tome usted sus precauciones. Y recuerde que esta información y lo que le hemos estado platicando, lo que viene a continuación, lo puede encontrar en nuestras redes sociales. El perfil en Facebook es Imagen Noticias por la Tarde. Síganos también a través de esta vía para interactuar en Hidalgo. Detuvieron a un presunto violador serial de la comunidad LGBT+. Todos eran contactados por una aplicación de citas, por una app. Tengan mucho cuidado. Una cita por aplicación de ligue, una bebida adulterada y uno o varios delitos. Este era el modus operandi de José Roberto N., un hombre de 34 años, relacionado con al menos 12 ataques a personas de la comunidad LGBT+. Fue detenido este miércoles en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, en cumplimiento de un orden de aprehensión en su contra por delitos de violación agravada y robo agravado. Por la noche, fue trasladado a la Agencia 50 del Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina. Según las investigaciones, este sujeto contactaba a sus víctimas a través de la aplicación Grindr. Mediante perfiles con distintas identidades, acordaba encuentros para tener relaciones sexuales a cambio de dinero. A la cita llevaba bebidas alcohólicas, a las que les ponía una sustancia que hacía perder el conocimiento, situación que aprovechaba para abusar sexualmente de las víctimas, robarles y dejar amenazas. La policía de investigación acentó que fue por perfiles en Facebook y hasta en servicios de taxi por aplicación que coincidían con el presunto responsable, que lograron confirmar la identidad de José Roberto N. En las próximas horas, un juez de control definirá su situación jurídica. Para Imagen, Iván Mejía. Más adelante, ojo, porque le voy a platicar qué requisitos que ya no son indispensables para que le expidan facturas, ¿cuáles son? Ya no hay pretextos, es responsabilidad de los establecimientos. Así que, atención, en un momento le platico esto. Y atención también a habitantes de la Alcaldía, Gustavo Amadero, y quienes pasen por esa zona. ¿Por qué? Porque hay cierres viales por la llegada. Llegaron peregrinos de Atlacomulco a la Basílica de Guadalupe. Tomen nota, Insurgentes Norte, las avenidas Euscaro, Talismán, Ferrocarril Hidalgo, la calzada San Juan de Aragón y Cantera también. Así que, atentos, ahí está el mapa apareciendo en su pantalla para que vea la zona que tiene este cierre de vialidades. Y, bueno, estarán cerradas estaciones del Metrobús, también le comento, La Villa, Hospital Infantil La Villa y de los Misterios, de la Línea 6, Garrido de la 7, así como Indios Verdes. Al momento le cuento que autoridades reportan la llegada de unos 75 mil peregrinos, más o menos. Ricardo Vitela, tú andas por ese rumbo. Platícanos, por favor, cómo va todo. Gracias, Cristal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Y, efectivamente, aquí nos encontramos desde muy temprano, viendo la llegada de todos los peregrinos, que desde muy temprano, el día de hoy, empezaron a arribar aquí a las inmediaciones y a la explanada principal del Cerro del Tepeyac, de la Casa de la Virgen Morena, aquí en la Basílica de Guadalupe. Las imágenes de Iván Brandt van a mostrar un poco de lo que está ya el campamento de las personas que vienen de la diócesis de Atlacomulco y de los pueblos cercanos y municipios de esa zona del Estado de México. Muchos llegaron caminando, muchos salieron desde el 15 de octubre, mi estimada Cristal, y llegaron con sus familias, otros vienen solos, y cada uno de ellos trae un propósito, viene cumpliendo una manda. Creo que aquí tenemos algunas personas que son peregrinas. ¿Usted, señor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo. ¿Me puede dar su nombre, si es tan amable, por favor? ¿Y de dónde es originario usted? De Atlacomulco. Atlacomulco. ¿Con quién viene usted en esta peregrinación? ¿Y por qué viene en esta peregrinación? ¿Cuál es su manda o cuál es el propósito de estar aquí con la Virgencita Morena? Yo vine en camión, vine a esperar a mi hija. Vine a esperar a su hija. ¿Su hija cuándo salió? El 15 de octubre. ¿Y todavía no llega? No, ya llegaron, ya están ahí. Ya están pernotando ahí. Oiga, ¿su hija cómo se llama? Guadalupe de Jesús. Guadalupe de Jesús, el nombre de la Virgencita Morena. Ajá. Oiga, y le platicó un poquito del por qué participó de esta peregrinación, o por qué ese fervor de venir aquí a la Basílica de Guadalupe. ¿Me dijo algo su hija? Pues, yo creo que fue una manda, ¿por qué no fue una manda? Desde hace cuatro años antes de que la pandemia se quería venir, pero se lo impidió la pandemia y ya no pudo venir. Perfecto, señor. Pues, muchas gracias y que su hija se la pase bien. Bueno, Cristal es parte, es el papá de una de las peregrinas. Hay muchos peregrinos aquí, diferentes puntos, y la verdad es que esto está, pues, con su saldo blanco. Hay algunas personas que por insolación, algunas con problemas del estómago, pero nada, nada mayor. Hay equipos médicos, hay seguridad tanto de la zona de la Basílica, tanto de la alcaldía también, que están desguardando todo, todo el evento de los peligreses que vienen de Atlacomulco, en el Estado de México, aquí en la Basílica de Guadalupe. Pues, mañana, después de la misa, que será en punto de las 11 de la mañana, todos los peregrinos que llegaron aquí, más de 75 mil que están aquí, se regresarán a sus lugares de origen. La información que tenemos desde la Basílica de Guadalupe. Misma que te agradecemos, y bueno, pues, ya veremos mañana también, ¿no? Con este regreso, me imagino que también habrá algunos cierres importantes, lo platicamos. Claro que sí, Cristal, un abrazo, saludos a todos allá en el estudio y en casita, muy buenas tardes. Abrazo para ti también. Oiga, ponga mucha atención, por favor, desde ya nadie, pero nadie puede exigir documentos de más ante la solicitud de una factura cuando compramos algo o prestamos algún servicio. Le ha pasado, bueno, el SAT anunció que la cédula de identificación fiscal o la constancia de situación fiscal no son necesarias para emitir una factura. Ahora estas se podrán tramitar, pues, tan solo dando verbalmente o por escrito el RFC, nombre o razón social, el código postal del domicilio fiscal y precisando el uso que se le dará a este comprobante. Así que entonces nadie, nadie le puede negar su factura ni condicionársela. Y mucho ojo, el establecimiento no puede hacernos responsables de la generación de nuestras facturas. Ya no pueden decirnos que la saquemos, es muy fácil, ¿no? Dan el ticket y a ver si se te olvide ya no facturas y demás. Bueno, te dicen, ahí lo sacas en la página de internet que ahí viene en el ticket. Es algo muy común, usted lo sabe. Bueno, pues ya no se puede hacer esto. Si no respetan estas normas, ¿qué puede hacer usted? Y no se puede hacer esto. Y no se puede hacer esto. Ahí en pantalla está apareciendo el número telefónico y el correo también. O justo hablando del bloqueo de dispositivos anunciado por otras compañías de teléfonos inteligentes, como ya lo habíamos platicado aquí, ¿se acuerda? Samsung, Motorola, ZTE también, la Profeco, ya les pidió detener la medida inmediatamente. Y es que la Procuraduría del Consumidor asegura que esto afecta los derechos de los consumidores y a los usuarios finales. Así que bloquear los dispositivos que no hayan pasado por el distribuidor oficial no es una medida, sino que hay que evitar, dicen ellos, que los usuarios los compren más bien. Y por la planta de Tesla en México, Elon Musk detalló que la fase inicial de la construcción de esta fábrica en Monterrey va a comenzar a principios del próximo año debido a la situación de la economía global. Estos comentarios se producen después de semanas de especulaciones. ¿Se acordará usted que sí se iba a hacer, que sí siempre no, de este complejo anunciado por primera vez en marzo? Bueno, pues será realmente construido. Ahí salió Elon Musk a despejar estas dudas. Y en el Estado de México, regresamos al Estado de México porque detuvieron a una adolescente de 14 años y a un joven de 19 tras un enfrentamiento con policías estatales en Amanalco. Autoridades señalaron que la menor resultó herida durante esta balacera. Ambos podían pertenecer a una célula delictiva de la familia michoacana que se dedica a la venta y distribución de drogas, así como a la extorsión. Y precisamente casos como este reflejan que la violencia que vive el país amenaza a nuestro futuro, es decir, a nuestras juventudes, tal como lo veíamos. Miles de jóvenes han sido asesinados, les han quitado, por supuesto, sus sueños, sus esperanzas. Este fenómeno es tan alarmante que surgió, imagínese usted, el término de juvenicidio. Vea lo siguiente. Los homicidios son la principal causa de muerte en jóvenes de México. Los encabezados en los medios de comunicación se tiñen de rojo todos los días y con letras mayúsculas destacan el fenómeno que mantiene al país de luto. En el Colegio de México, investigadores lo han denominado como juvenicidio. Por ligarse a organizaciones criminales, por estar en el lugar equivocado o por ser considerados como desechables, jóvenes de entre 15 y 29 años de edad son asesinados. No hay un mecanismo institucional y social de protección. Entre el 12 y el 18 por ciento de todos los homicidios, la contribución más importante son de poblaciones jóvenes. El lugar de residencia, estrato social y pocas o nulas oportunidades de desarrollo o acceso a la educación también son un determinante para truncar los sueños de los jóvenes. Jóvenes de distintas edades, sexos, son sistemáticamente detectadas por organizaciones criminales y policiales, son de alguna manera no solo vulnerados, sino etiquetados y utilizados para muy distinto tipo de, digamos, de acciones criminales. En el país, ser joven no es sencillo. Sin empleo y sin educación, solo dos puertas quedan abiertas. Una al crimen y otra a programas sociales. De dar becas a estudiantes, de dar empleo o generar cierto tipo de empleos, eso genera ciertos apoyos, pero no saca a los jóvenes de este círculo vicioso. En los últimos 15 años, México acumula más de 150 mil muertes violentas en jóvenes. El caso de los 43 normalistas de Yotzinapa, o recientemente los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, son la prueba fehaciente de un fenómeno que, en promedio, asesina a 26 jóvenes al día. La sociedad les llama generación de cristal. Los investigadores, la generación herida. Para Imagen, Brenda Salas. Es una situación verdaderamente lamentable en este sentido la que se vive en nuestro país. Y quienes somos mamás, papás, creo que vivimos con la preocupación, precisamente, de que caigan en manos de estas personas que se dedican al crimen organizado, porque aunque de pronto les demos la mejor educación del mundo, estemos pendientes, les inculquemos valores, no sabemos cómo actúan estos grupos delictivos. Y ante este panorama, especialistas sugieren la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso a la educación, que haya generación de empleos, que protejan a los jóvenes que, entre el miedo, la pobreza y la violencia, desvían su camino. Vamos a otros temas. Ya van cuatro días de protestas por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Aquí hemos tenido el seguimiento y todo el caos que han provocado, ¿verdad? Pero bueno, las demandas, le cuento que se han intensificado. Esto luego de que la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de 13 fideicomisos. No serán 14, ¿se acuerda? 13 ya, bye. Varios de estos manejaban recursos y apoyos para personal sindicalizado. Las manifestaciones continuaron este jueves en San Lázaro. Además, le recuerdo que los inconformes estarán en paro nacional hasta el 24 de octubre. ¿Y qué onda con la chamba que hacen ellos? Va a quedar al pendiente ahí, va a haber guardias. ¿Cómo se va a manejar? Es correcto. Vamos ahora con la opinión del presidente sobre este tema, porque él siempre, usted lo sabe, aprovecha la mañanera para hacer sus comentarios. Pues restó importancia de alguna manera a este paro. Dijo que su gobierno hasta sale ganando, comentó, porque consideró que jueces y magistrados solo están ahí para liberar a delincuentes. Entonces, imagínese, la tensión sigue escalando entre el mandatario y el Poder Judicial. Y hablando precisamente del sistema de justicia, uno de los casos que no ha podido resolverse es el del feminicidio de Devani. Es increíble. Tanto así que ahora sus papás podrían entrarle al quite y participar en la política. En una entrevista, Mario Escobar y Dolores Basaldúa revelaron que varios partidos se les han acercado para obtener candidaturas. Ellos comentaron que su prioridad es que se haga justicia por la muerte de su hija. Es decir, no están viendo ese rumbo hacia la política, sino más bien están viendo hacia la política para que les ayuden a aclarar este caso del asesinato, el feminicidio de Devani Escobar sobre la mala gestión de Evelyn Parra en la alcaldía. Vamos a la Venustiano Carranza. Pues déjeme decirle que se le acumulan las críticas, porque ahora los habitantes de esa demarcación reprobaron los servicios públicos que brinda su administración. ¿Qué calificación le dieron? De 4.93. No, ya ni de panzazo hablamos, ¿no? Ni al 5 le llegamos. ¿Qué va? Hay que ponerse a trabajar. Bueno, vamos a una pausa comercial. Es breve y al regresar, sí se puede vencer al cáncer de mama. Prevención, por favor. Yo platiqué con guerreras, verdaderas guerreras que enfrentan esta enfermedad. Volvemos. Pues sí fue difícil, muy difícil aceptarlo, pero lo que yo quería era vivir, buscar la solución de que si tenía que ser, pues adelante. Lo que yo pedía era vivir, salir adelante, con el apoyo de las personas y buscar ese apoyo, investigar qué es, cómo va a ser el procedimiento, y ya de ahí animarse. Ahora sí que sí, ya pasamos por algo muy difícil. Ella es Marcela Flores, sobrevivió al cáncer de mama y es una amante de la vida, como la pudo escuchar. Seis quimioterapias tuvo que pasar, 16 radiaciones aguantar, una mastectomía, donde le extirparon por completo su seno izquierdo. Ella es un ejemplo verdadero de lucha, de resiliencia, de valentía. A nueve años de su diagnóstico, doña Mar se sonríe al verse frente al espejo, en su pecho ya no ve una cicatriz, ve esperanza. Le hicieron una micropigmentación de pezón con tintas especiales. Ha visto este trabajo que realizan, es de verdad un arte. Esto es como parte de una campaña que ha impulsado el DIF de Tulancingo. Y ahora vamos a Fucam, que es una luz de esperanza para las pacientes de cáncer de mama. Nosotros visitamos sus instalaciones. Me noté el pezón sumido. Fue el diagnóstico de cáncer. Mientras la mayoría de nosotros celebrábamos la Navidad, Nicolasa despedía el 2022 con una mala noticia. Fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3. Pero fue gracias a su fortaleza y el apoyo de su familia que el 2023 inició con esperanza para Nico. La esperanza de que una serie de quimioterapias lograra reducir el tumor de su pecho para después ser candidata a una mastectomía. Difíciles, sí son complicadas, pero la familia es lo que más, este, es nuestro fortalecer. Octubre es el mes rosa y lamentablemente el cáncer de mama es el que más vidas de mujeres cobra alrededor del mundo. Hoy estamos de visita en Fucam, una institución privada que ayuda a las mujeres que tienen este padecimiento y les ofrece una atención integral especializada, además de servicios ginecológicos. Somos un hospital ya con una alta especialidad, o sea, el tercer nivel de atención. Contamos con tres mastógrafos digitales, en un día normal hacemos como 30 por cada mastógrafo, pero podemos llegar hasta 60 mastografías por mastógrafo. Una consulta puede estar entre 300, 400 pesos, depende de la especialidad. El trato es bien humanitario, entonces todo eso te cambia y te da confianza. Fucam diagnostica anualmente cerca de 1,800 nuevos casos de cáncer de mama y desde su apertura han ido en aumento. Una realidad que expone Fucam es que con la eliminación del Seguro Popular, muchas mujeres quedaron desprotegidas. Tratamos de ayudar a las pacientes si cubrimos gratuidad de algunas de aquellas que ya habían iniciado con Seguro Popular. Gracias a la solidaridad de muchas empresas y de muchas personas de la sociedad civil que se unieron a esta causa y no las dejamos solas. En Fucam existen dos espacios dedicados a la venta de artículos elaborados para recaudar fondos y así ayudar a cubrir parte de los tratamientos, la tienda rosa y la nube rosa. La gente la verdad es que quiere ayudar. Dice, ¿cómo le hago? Pues, ah, me compro un termo, me llevo una pluma, me llevo unos aretes, me llevo un pin. Y la nube rosa es la panadería. La utilidad que genera, también estamos apoyando a pacientes. No se olviden, una vez que pase octubre, aquí siguen llegando pacientes con mucha necesidad de todo el país. Hoy, precisamente, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y, por ello, les platico que el director del IMSS, Zoé Robledo, destacó que en el país existen 10 unidades de diagnóstico y detección, las cuales brindan atención a todas las personas. El funcionario detalló que se tiene como meta la realización de 130 mil mastografías en este mes de octubre. Estas acciones priorizan el combate a la enfermedad. Y ahorita que hablábamos de Fucam y la visita que realicé ahí a sus instalaciones, de verdad, el agradecimiento para todos quienes nos recibieron con los brazos abiertos, con la mejor de las actitudes, toda la gente con la que platicamos ahí, muchos enviando saludos a algunos otros programas, también aquí de Imagen Televisión. Así que, gracias, gracias a Fucam por recibirnos de esta manera. Vamos a regresar ahora a Azcapotzalco. ¿Se acuerdan lo que estábamos platicando de estas imágenes de un aparatoso accidente que le mostramos? Bueno, pues, resulta que hace unos minutos algunos vecinos de la alcaldía denunciaron en redes sociales que este tipo de situaciones, lo que vimos en pantalla, ocurren por falta de señalización, porque no hay topes, no hay semáforos. El problema aquí es que desde allá, desde Metro Ferrería, solo hay un semáforo, que es este que está aquí, y cuando agarra el alto, sí se frenan y ya pasan aquí despacito. Mira, tú lo vas a ver, mira, lo mismo, un taxi. Ahí vienen y no tienen la visión para ver, porque se estacionan aquí. Entonces, cuando el semáforo está en verde, vienen rapidísimo y mira cómo se cruzan despacito y provocan muchos accidentes. No es la primera vez que pasa aquí. En esta cruce y en la calle que sigue, han chocado muchas veces. ¿A qué le atribuyes a que esté el semáforo y el tope? Exceso de velocidad y la falta de precaución de las personas que cruzan. Mira, sentido contrario. Entonces, sí hace falta un tope o una cámara que le saque multas, porque sí son muy frecuentes los accidentes. Diego aprovechó para hacer esta petición a las autoridades de la Alcaldía Azcapotzalco. ¿Qué le sugieres tú a las autoridades? Me gustaría que pusieran un tope, un tope ahí donde está, en esta calle. Y aquí ya más frenarían, o un semáforo como está en la calle siguiente. O sea, sí sé que es una avenida principal, pero es mucho el exceso de velocidad que toman. Ya escuchó, alcaldesa Margarita Saldaña, a ver si a alguien le hace llegar este mensaje. No, bastante cuestionada ha sido en estos últimos días. No, no más en estos últimos días, pero por decir algo, ¿qué pasó con los desarrollos urbanos de la demarcación? ¿Los riesgos en esta unidad, ahí en la colonia Santa Bárbara, que sigue afectada tras el sismo de 2017? ¿Dónde están las respuestas para los habitantes de esa demarcación? ¿A quién le sumamos esta otra petición? Es de gente que vive ahí, que padece día con día esta falta de obras. Gente que además, recuerda, alcaldesa le dio su voto de confianza. Entonces, que se vea la respuesta, la reacción. Y mire, vamos a otros temas. De ayer a hoy, Norma se intensificó, y bastante. ¿Dónde está afectando a Adriana Treviño? Platícanos, por favor. Cristal, amigos de Imagen, así es. Norma ahora es un poderoso huracán categoría 4 y se ubica a más de 300 kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco. Se espera que comience a perder fuerza conforme sea cerca a Baja California Sur. En este estado, se activó zona de vigilancia desde Todos los Santos hasta Los Barriles. Y esta tarde se esperan lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, con fuertes vientos y oleajes de hasta 5 metros de altura en las costas de estas entidades. ¿Y cómo se prepara el estado de Colima para la llegada de Norma? Buenas tardes, Abraham Acosta, tú nos tienes la información. Adriana, buenas tardes. Te saludo desde Colima para comentarte que aquí en el estado, poco a poco, comienzan a sentirse ya las manifestaciones de Norma, sobre todo en el oleaje, que en algunas zonas ya ha alcanzado los 3 metros de altura, y se prevé que a lo largo del día podría alcanzar hasta los 5 metros. Es por ello que de forma preventiva se ha cerrado el puerto de Manzanillo para embarcaciones menores, que esto incluye a los botes de algunos prestadores de servicios turísticos e incluyendo también a los pescadores. Decirte que en el resto de la entidad se mantiene condiciones climáticas estables, hay ventanas de sol, hay un nublado, sí, pero no se han presentado lluvias de consideración. Sin embargo, el Ejército Mexicano, mencionarte que ha comenzado a hacer recorridos de reconocimiento a las posibles zonas afectadas en donde se ha encontrado todavía algunos problemas que se suscitaron con el huracán Lidia hace una semana que pegó aquí en Colima, como árboles caídos o incluso limpieza de algunas zonas con escombro. Pero bueno, por lo pronto, esta es la información que te tengo desde el Estado. Yo regreso contigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la información, Abraham Acosta, y estén muy atentos, ya que las lluvias se van a mantener durante todo este fin de semana hacia esta porción del occidente del país. Con esta información, Cristal, regresamos contigo. Oye, Pablo, antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustan los Rolling Stones? I can't get no teneres. Satisfaction, claro. Muy bien. ¿Algodón? Pues mira esto, porque el Club Barcelona y sus satánicas majestades llegaron a un acuerdo, vean nada más. Gracias al patrocino de Spotify, fue posible que el logotipo de este grupo británico esté presente en un uniforme del equipo en el Clásico contra el Real Madrid. El equipo ya había llevado anteriormente, no sé si se acuerdan logos de algunos artistas, ¿no? Rosalía, por ejemplo, la Rosalía estuvo en esa playera también. ¿Y Drake? Estas van a volar como pan caliente. Estoy segura. Y Madrazo ya tiene tres de esas. ¿Y será? Ya las compró, ya verás. Muchísimas gracias. Y vamos a ver qué tan sabrosa se pone hoy la información de primera mano. ¿Tú también puedes participar, hermano? Pues yo digo que si ya quedaron ustedes, ya pongan fecha. ¿Cuándo lo van a presentar aquí para saber, no? Ya dijiste. Fíjate, hoy de primera mano a las cuatro de la tarde tenemos muy buena información y casi a cuatro meses del sensible fallecimiento de nuestra querida Talina Fernández, su exyerno, nos referimos al actor Ariel López Padilla. Bueno, pues nos revela si antes de su partida de Talina ellos pudieron limar las perezas. ¿Qué te parece si lo vemos? Yo creo que cerrar ciclos, tener la oportunidad, agradecer que se tuvo la oportunidad de coincidir y de que quedamos claros de que lo más importante... Qué bueno, después de tanto tiempo, ¿no? Después de tantos dimes y directes y tantos problemas, al parecer sí pudieron llegar a un acuerdo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues hoy a las cuatro de la tarde te lo vamos a contar que está el mejor de la información. Nos quedamos con ustedes a las cuatro de la tarde, la mejor información. No, mira, pero estoy viva, estoy viva, hermano. En el Congreso de la Ciudad de México le cuento que aprobó la licencia temporal que solicitó Santiago Taboada, ayer estuvo aquí con nosotros el alcalde Benito Juárez, ya entonces exalcalde, ¿no? Ya le aceptaron esta solicitud de dejar el cargo para poder él irse por la candidatura a la jefatura de gobierno capitalina. En redes, Taboada aseguró que con esto se dedicará de tiempo completo al proyecto que devolverá la seguridad a la ciudad completa. La licencia entrará en vigor a partir del sábado 21 de octubre y se extiende durante 41 días naturales. Perdón, entonces, a Santiago Taboada todavía es alcalde, ¿no? Le quedan ahí unas horas, entonces. Vámonos ahora a la alcaldía Coyoacán. Ahí iluminaron de rosa la escultura y fuente de la mujer coyoacanense. Esto es en el Parque Mali por el Día Internacional. Por supuesto, de la lucha contra el cáncer de mamá. También se pintaron de este color los sitios emblemáticos como el Palacio de Cortés, el kiosco del Jardín Hidalgo, la simbólica fuente también de los coyotes en el Jardín Centenario. ¿Qué tal con Coyoacán? Siempre bellísimo. Y nos vamos con un cristalazo, ¿eh? Déjeme explicarle. ¿Quién lo protagoniza? ¿Quién? Calentando motores para mañana. Calentando motores para mañana. Bien, dice Cristian, aquí nuestro flan manager. Fue el diputado de Morena, Francisco Javier Borrego. ¿Qué hizo? Le pareció oportuno y acertado felicitarnos, felicitar a las mujeres en este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamaneta, diputado. Este diputado es el mismo al que se le cayó el pantalón, ¿se acuerda? Ahora se le olvidó el calendario. Vea nada más lo que dijo. Por eso, hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Maman, me sumo y felicito a todas las mujeres de México. Por eso... Pues gracias, ¿no? Pues ahí está el cristalazo, el previo para los de mañana. Ya nos vamos. Hasta mañana, a la 1.55. Nos vemos aquí en el 3.1. Ahorita, buen provecho. ¡Gracias!